Lo tengo a Mariano Di Paola o a Nani Di Paola, porque no es el papá, sino que es su hijo y está en línea, con el cual hablé alguna vez por teléfono. Quedamos en hacer un vivo que al final nunca hicimos, ya lo vamos a hacer. Nani, ¿cómo andás hoy, Macu Mazuca? Bueno, Macu, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué lindo saludarte. Igualmente, igualmente. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien acá, volviendo del Valle Duco, de hacer unos cortes y de probar vinos, así que contento. Sí, sé que hay novedades, pero primero quiero repasar un poquito tu carrera, tu historia. ¿Sos de River también como tu padre? Soy de River, sí, soy de River como mi padre, bueno, de familia un poco, y acá estamos, esperando. Bueno, a tu padre cuando lo veas o hables, le mandas un gran saludo a mí, uno de los grandes enólogos argentinos, y bueno, no podías salir de ahí, de esa familia, que no sea haciendo vinos y espumosos o espumantes, como hiciste hasta, bueno, y volverás a hacer, pero hasta el año pasado en Rutini. Sí, sí, bueno, la verdad que muchos años haciendo muy lindos productos en esa gran bodega, y bueno, trabajando a la par de mi papá, así que sumando experiencia y contento, contento con todo lo que pudimos crear para la bodega Rutini durante tantos años, y este año ya me encuentro en un nuevo camino, en una nueva etapa, y bueno, aprendiendo, y la verdad que empezando de cero muchos proyectos, y desafiante, pero divertido. Totalmente, ahora me vas a hablar de tus nuevos productos, o los nuevos vinos que estás haciendo, tu equipo, etcétera, pero te quiero preguntar un poco sobre vos, sobre tu formación, dónde naciste, dónde estudiaste, y bueno, y después el paso por Rutini, que me hables un poco de Rutini antes de pasar a tu nueva etapa. Bueno, bueno, sí, yo soy, bueno, vengo de familia vitivinícola, de tradición, y un poco me tocó ir por ese camino, la verdad que siempre estuvo mi inclinación hacia la vitivinicultura, un poco por herencia familiar, y bueno, empecé con los estudios, soy de enólogos, y bueno, me tocó viajar un tiempo, me tocó andar, hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Ah, bien, me tocó viajar, viste, como todos los enólogos en formación, bueno, tenemos la suerte de que se puede viajar, hacer contrabendimiento a otros lugares, Ah, mirá que bueno, ¿y a cuáles lugares fuiste? ¿A Europa o a Estados Unidos? No, sí, estuve por Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, así que, bueno, que a muchos enólogos jóvenes le toca... O sea, ¿en qué meses ibas, en julio, agosto, por ahí, ibas a otros lugares? Claro, en la contravendimia, agosto, septiembre, octubre, y bueno, a sumar experiencias, eso en la juventud, en los años de la juventud, de los inicios en la enología, viste, cuando terminé la facultad, y después me tocó incorporarme, tuve la suerte de incorporarme en la bodega Rutini. Rutini es de los mismos dueños de Catena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro. Pero es una bodega que prácticamente la hizo tu padre, o sea, es el enólogo desde siempre de ahí, ¿no? Sí, mi padre lleva como 30 años en Rutini. Claro, claro. La verdad que sí, con el equipo que formaron en aquella época, que siguen hasta hoy, y bueno, han hecho grandes marcas y bueno, vino referente en Argentina, así que, para mí ha sido un honor... ¿Qué te parece? O sea, Mariano Di Paola, tu papá es a Rutini como, por ejemplo, Vigil lo es a Catena, o no, la familia Catena. Y sí, se podría decir, yo creo que sí. Claro. Siendo una generación anterior, digamos, a Vigil. Claro, claro, sí, tu papá es más grande, claro, sí, totalmente. Ahí leí un reportaje tuyo con lo nuevo que estás haciendo, y me gustó porque enseguida metiste el merlot. Eso es algo que a tu padre le fascina, esa variedad. Sí, bueno, tuve la suerte de aprender, y en una bodega grande, viste, que siempre hay novedades, hay miles de técnicas, que podés aplicar un montón de técnicas de ensayos, y bueno, tuve la suerte de practicar mucho con el merlot, bueno, con el malbec diferente, entonces, un poco este año haciendo mis propios vinos, bueno, justo conseguí de un amigo que me vendió un merlot que estaba espectacular. Fui a visitar la finca y un merlot que estaba tan rico. Pero para, ¿sacaste un merlot solo o hiciste un blend? No, 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 hice un corte, hice un corte, hice un corte con Malbec y con Cabernet Soñón, y la verdad que sí, sale como Nani y Paola, corte de tintas, y la verdad que está muy rico, y dándole un perfil un poco más moderno, por ahí, vos decís merlot, y merlot, Cabernet, Malbec, y ahí te referencias con vinos... Más tradicionales, decís, ¿no? Sí, traté de, más tradicionales y clásicos, sí, traté de reperfilar un poco el estilo, queriéndome salir y hacer algo novedoso. ¿Qué hiciste? ¿Qué cambio metiste ahí, Ceren Nacional? No, por ahí, darle más juventud a los vinos, todos los vinos que estoy haciendo son vinos de seis meses con barricas, o sea, pasan un invierno y salen en el mismo año, entonces ganan muchísima juventud. Y la verdad que el merlot, de esa manera, hay que cuidar un poco las extracciones, que no sean vinos muy cargados, para que en seis meses ya sean vinos terminados y amables. Pero con una expresión de juventud, de fruta, que está bueno, me gusta ir por ese estilo. Tanto en el merlot como en el Cabernet y en el Malbec también voy por ese estilo, un poco más moderno, pero sin salirnos de lo de siempre, digamos, de las variedades tradicionales. Claro, hablaste de los seis meses, ¿por dónde lo pasan? Porque antes pasaban todo por roble, pero después, en estos últimos años, se cambió un poco toda esa forma, ¿no? Sí, bueno, un poco, un poco, viste, el perfil va cambiando, pero yo estoy utilizando roble y también estoy utilizando, bueno, estos huevitos de concreto y un poco siempre lo que busco en mis vinos es mantener el balance, el equilibrio. Que tenga madera, por supuesto, siempre es válido y siempre es un plus que tenga madera, pero saber combinarla bien y que la madera no le gana al vino y saber, bueno, que conserven esa energía frutal que, bueno, a mí me gusta mucho. ¿Qué dos líneas, cómo se llama el emprendimiento que tenés vos ahora y qué dos líneas de vinos estás haciendo? Porque me parece que estás en dos formatos de vinos, no sé cómo llamarlo. Sí, 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 sí. Bueno, empecé en enero del 2024. ¿Hace nada? Sí, hace nada, con este emprendimiento, con esta empresa. Me asocié con mi esposa, que ella es comercial y hace marketing, siempre se dedicaba a la venda y al marketing de vinos, que me ha dado una mano importantísima. Y yo, bueno, siempre, de toda la vida he estado ligado a la producción, a los viñedos y a los vinos, que es lo que me gusta y es lo que sé hacer. Así que, bueno, hemos armado equipo. Los vinos, bueno, están bajo el paraguas de los vinos Di Paola y he sacado dos líneas. ¿La marca se llama Di Paola? No, no, ese es el paraguas, digamos, bajo ese paraguas saqué dos marcas. Nani Di Paola, que es mi nombre, pero es todo fusionado. Nani Di Paola como una sola palabra. Ah, perfecto. Está bueno. Sí, sí, esa es la marca de los vinos. Nani Di Paola Terres, que es una trilogía de vinos, que son tres vinos, un chardonnay, los tres con pasos por barita. Te iba a decir, que leí que vos vas a seguir haciendo chardonnay y espumosos también, porque era tu especialidad en rutini. Sí, 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 en esa línea sacamos un chardonnay, un malbec y un corte de tintas, que la verdad que es muy linda línea porque los tres vinos están conectados, las etiquetas también están conectadas. Y, bueno, habla mucho del estilo de los vinos, que es este estilo que te contaba con variedades tradicionales, con pasos por barricas, pero siempre conservando la energía y la frescura, la juventud de los vinos y la fruta. Y después otra línea, que es una línea que está por debajo, que se llama Di Paola Terres, con etiquetas muy llamativas. ¿Qué es bajo la línea? O sea, que son más jóvenes, son más baratos, o sea, tienen otro precio, otra categoría, ¿por qué le llamas así? Sí, sí, una categoría más baja, digamos, más barata, de vinos más baratos, pero... Más nuevo, sé que cuando un vino es más barato es más nuevo, ¿cómo es eso? No, no, la principal diferencia es un poco la selección de uvas, son todos vinos de Pagueduco, pero en las líneas más altas hay una selección... Claro. ...hay una mayor selección de vinos, de viñedos y de barricas. Claro. Que bueno, todo ese trabajo de selección y de diseño, bueno, hacen a un vino más complejo. En la otra línea es una línea más fácil, le digo yo, que son, que los elaboro, los diseños, un poco pensando en hacer vinos que se tomen a sorbos grandes, a sorbos largos, digamos, que sean vinos mucho más fáciles y mucho más fáciles de tomar sin por ahí tanto protocolo y que sean los vinos que se destapan en un asado, en una picada y que por ahí... Más parecidos a aquellos vinos antes que llegaran las grandes etiquetas o los grandes vinos, como se tomaba más el vino a granel antes en Mendoza, ¿no?, que salía... Claro, claro. Y en esa línea que también conserva mucho la identidad del lugar y de fruta, pero con una menor cantidad de madera. Entonces hay mucha más energía frutal que complejida. Así que, bueno, esas son las diferencias entre las dos líneas que estoy sacando y que, bueno, próximamente, yo creo que la semana que viene están llegando a... Qué bueno. ¿Qué tirada de botellas tienen? ¿Leí 170.000 o 17.000? No me acuerdo. 17.000. 17.000, sí. Que es una primera tirada de... ¿Y dónde estás trabajando? ¿O comprase? ¿Cómo es la producción que están haciendo ustedes? O sea, cuando... ¿Los viñedos? ¿Ustedes compran? ¿Cómo es eso? Sí, yo toda mi vida he trabajado en Tupungato. La verdad que tengo un cariño por la zona. Tengo muchas amistades y... ¿Ahí en Tupungato está Rutini? Conozco muy bien la zona. Sí, sí, sí. Y también, bueno, la mitad de mi tiempo vivo en Tupungato, en una casita y... Claro. ¿Cuánto queda tu... Perdón, Nani, pero ¿cuánto queda Tupungato de la ciudad de Mendoza? ¿Una hora, más o menos, en auto? Claro, una hora, 90 kilómetros. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, el camino al Valle desde la ciudad de Mendoza al camino a Tupungato, la verdad que es muy lindo. Pasás por los cerrillos siempre con vista a las montañas y al Cerro del Plata, con nieves eternas. Así que el paisaje y el camino al trabajo, la verdad que no es nada aburrido. Me diviene. Claro, claro. Y tenés una casita ahí en Tupungato que solés quedarte ahí en la semana por ahí para seguir trabajando. Claro, claro. Entonces, bueno, es una zona que disfruto mucho y pasó mucho tiempo y, bueno, todas las uvas y las elaboraciones son ahí. Claro. Yo no, 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 sin viñedo propio, pero la verdad que, bueno, estamos ahí en tratativa y con ganas de dar... Qué bueno, qué bueno. Y eso es cerca de Routini, me decís. Claro, claro, claro. Hay en Guantadarín. Muchas de las uvas con las que elaboré este año son de la región de Guantadarín. O sea que estás acostumbrado porque trabajaste ahí hasta diciembre del año pasado. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hubo que reformular y empezar un nuevo proyecto, lo primero que hice, Tupungato es una zona privilegiada y es un lugar que me encanta. Así que ahí espero elaborar los vines. Y bueno, así fue. Estamos hablando con Nani de Di Paola, Mariano Di Paola hijo, y te quiero preguntar sobre, vos hiciste muchos años los, y ganaste premios el año pasado, ganaste dos premios, ¿no? En Descorchados, como llaman los, y también el Tim Atkin, ¿no? Te dio un premio el especialista en vino, que es una eminencia. Y te quiero preguntar si vas a trabajar en espumosos dentro de tu nueva estructura. Sí, la verdad que sí. El año pasado, la verdad que fue un año con buenos logros en cuanto a lo profesional. Bueno, ganaron el mejor espumoso, ¿no? Tengo entendido, el Routini. Sí, 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 mejor espumoso, el mejor espumoso. La verdad que eso también es un mérito grande, digamos, del abode de los vinos, porque normalmente difieren muchos críticos, pero que hayan coincidido, dos críticos que por ahí tienen diferentes opiniones de los vinos, hayan coincidido en un espumante, y le hayan puesto los dos, el máximo puntaje, o sea, el mejor vino espumante, los críticos a un mismo vino. Claro. Es un buen logro. ¿Quién fue? ¿Tim Atkin y el otro crítico? ¿Quién fue? Y Patricio Tapia, de la guía Descorchados. Patricio, claro. Lo coincidieron en un mismo puntaje con este vino, y la verdad que fue una linda despedida. Perdón, cuando decís vino, decís el espumoso, ¿no? Del espumoso, sí, sí, sí. Que fue un espumoso que tenía cinco años de guarda antes de salir al mercado, entonces gana mucha complejidad, y, bueno, gana mucha complejidad sin evolucionar, digamos. Evolucionan para bien en ese sentido. Entonces, la verdad que fueron lindos logros en la etapa final de la bodega, así que muy contento. Claro. Te hago dos últimas preguntas. La verdad que sí. ¿Perdón? Sí. No, y en este nuevo proyecto también, tantos años haciendo vinos espumantes, que ya estoy empezando a consultar y a elaborar mis propios espumantes. Pero, bueno, demandan un poco más de tiempo, así que no los puedo sacar junto con esta línea. Los tengo todavía en el... Claro. ¿Cuáles son las diferencias? Ya que estamos conversando sobre las líneas de tintos o de vinos, tipo como la Malbec, etc., y los espumosos. ¿Qué diferencia? ¿Cómo se hacen? Contanos una línea de cómo se hace el vino y cómo se hace el espumoso. Y, bueno, a ver, el vino espumoso se cosecha, por ejemplo, un poquito antes de lo que se cosecha una uva para vino. Bueno, entonces, este vino se hace un vino base, que es un vino base para vino espumante. Se hace un vino base que es muy neutro, muy neutro en aromas, con una acidez alta, y por ende, al que se hace temprano, tiene menos alcohol. A ese vino base, para ser vino espumante, legalmente está permitido agregarle azúcar y hacer una segunda fermentación. Un azúcar agregado, que es el azúcar común que utilizamos en las casas, que le agrega una dosis medida de ese azúcar, y una dosis medida también de levadura. Y, en esas condiciones, se pone en la botella. Estas levaduras empiezan a consumir el azúcar, transformando ese azúcar en alcohol, que es toda fermentación, forma alcohol, se desdobla el azúcar, las levaduras comen el azúcar, transforman en alcohol, liberan nuevos aromas, y toda fermentación produce gas. Pero, al estar el vino ya embotellado, son las pequeñas burbujas que dan al vino espumante, que es un gas natural. No es gas agregado, como en muchos productos, sino que es un gas natural generado por la propia fermentación de las levaduras. Así que, nada, el vino espumante tiene un proceso intermedio que es... ¿Cuánto lo tenés que esperar una vez que pasa todo esto que me acabas de contar? Y, depende del producto, pero desde seis meses, seis meses mínimo en el vino por método tradicional, puedes esperarlo seis meses, un año, pero depende de cómo va la evolución en tu producto. Por supuesto, como enólogo, tu trabajo está en degustar todos esos vinos cada un mes, ir probando y siguiendo las elecciones. Así que, la verdad que es un lindo trabajo. Un día me mandaron una foto, como se llama, Bonomi y Edi, del Pópolo, y estaban probando sus vinos, haciendo un poco esto que acabas de decir vos, y me mandaron una foto y me la enviaron. Era todo en una mesa llena de copas y de vinos. Ajá. Y caben algo esos de tus chicos. Hacen ricos vinos, ¿eh? Bueno, pará. Vos estás acostumbrado. Yo creo que Mariano, tu papá, me contó algunas veces que en tu casa, yo no sé, me acuerdo si era en tu casa o en lo de Daniel Pi, que se juntaban a probar vinos de todos lados. No sé, creo que... Me parece que era en tu casa. Sí, la verdad que me han invitado alguna vez a esas juntadas, que, bueno, el grupo de enólogos de esta generación que tanto le han aportado a la industria, bueno, Daniel, Walter, Brescia, bueno, muchos que pegarán, que un montón que no me quiero olvidar de ninguno, mis papás incluidos, se juntan a charlar y tomar vinos, pero de otro calibre. Y cada uno lleva algo diferente de algún lugar del mundo y he tenido la suerte de participar y de probar todos esos vinos. La verdad que son divertidas esas juntadas. Te cuento una pequeña anécdota que se las he contado a otros enólogos, que una vez fui a correr la carrera de los 10 kilómetros de la carrera que hacen ahí en el parque divino de Mendoza y me habían invitado del Sheraton a pasar ese fin de semana ahí, unos amigos acá de Buenos Aires, la gente de Buenos Aires del Sheraton, y se enteró un amigo mío, que es un americano que vive ahí, que yo adoro, y entonces me dice, no, pero escúchame, le dije, le había dicho a la gente de Trapiche que yo estaba ahí y estaba, ¿cómo se llama? El cocinero de Trapiche, que es un divino. Bueno, ahora me voy a acordar que es un muy buen chef y es el cocinero de ahí de Trapiche, así que cuando se enteró que estaba yo, le dijo a mi amigo, no, no, traelo. Así que me llevaron a Trapiche a comer, estaba cerrado el restaurante, el mediodía el sábado, porque estaban todos los cenólogos y todos los jefes de bodega probando vinos ahí, porque los había invitado a Pescarmona y parece que lo hacían de vez en cuando, Bustos, ¿cómo se llama? Lucas Bustos. Lucas, Luquitas, Lucas Bustos, sí. Bueno, así que Lucas cuando se enteró que yo estaba ahí me invitó, no, no sabés, yo al otro día corría, nos tomamos todo, imaginate lo que fue. Bueno, corriste hidratado, es importante. Había entrenado a la mañana, llegué, me fui a correr a la cinta, estaba haciendo todo bien hasta que llegó mi amigo. Cuando llegó mi amigo, chao. Me dice, no, no, nos están esperando en Trapiche, así que bueno, probé los vinos riquísimos, ¿no? De todo el mundo que, porque ustedes los cenólogos dicen que hay que probar los vinos para, justamente, para entender, ¿no? Y sí, yo creo que es como un entrenamiento y una sensibilidad, vas encontrando nuevos sabores y nuevos estilos y bueno, te mantenés siempre al día con las diferentes marcas, diferentes estilos, los diferentes países, así que es un entrenamiento, le diría yo, como vos haces con las carreras. Totalmente. Dani, bueno, espero ir pronto, estamos con proyectos ahí empresariales en Mendoza, espero ir pronto de conocerte a vos y conocer a tu papá, que hemos hablado un montón de veces y no lo he visto, pero felicitarte por tu nuevo emprendimiento ahí con tu mujer y bueno, y felicitarte, obviamente, y en cualquier momento hacemos un vivo y pronto espero probar tus vinos por acá, por Buenos Aires. ¿Van a estar en venta por acá o van a llegar? Van a llegar, si todo va bien, la semana que viene ya desembarcamos y próximamente tengo que estar yo para empezar a comunicarlos y presentarlos y bueno, será un placer. Bueno, bueno, te escribiré en un rato después cuando termino para que me tengas ahí o mi productor, pero invítame, así probamos y conversamos un poco de vino, o sea, aprendo algo. Bueno, bueno, por supuesto, siempre con ganas de volver a Buenos Aires y recorrer esa ciudad que me encanta. Por supuesto. Éxitos, Nani, un abrazo fuerte y gracias por esta charla. Felicitaciones. Un abrazo, buen programa y nos vemos, nos vemos. Nos vemos por acá. Adiós, un abrazo. Chau, Macul. Chau, chau. Mariano Di Paola, hijo, el Nani Di Paola, la nueva generación de los grandes enólogos argentinos que se están viniendo, hijo de un pura sangre, de Mariano que es un... Aparte no saben la buena persona que es Mariano Di Paola, el jefe, ultra jefe de enólogos histórico de Rutini, que es una maravilla de persona y que es un orgullo para su familia, uno de los grandes enólogos argentinos. Bueno, aquí estaba Nani, su hijo.